¡Vamos a seguir por ahí con la música! ¡Vamos a ver un saludote muy especial por ahí para el buen amigo Tino! ¡Felicidades! ¡Su cumpleaños! ¡Cumplea muchos años más! ¡Vamos 200! ¡Y eso que dicen! ¡Más o menos así! ¡Vamos 200! ¡Vamos 200! ¡Vamos 200! ¡Vamos 200! El día que usted nació Nació todas las chicas 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 Nació todas las chicas